Compañeros, yo no estoy de acuerdo con que Carta Abierta abandone la biblioteca nacional. La biblioteca nacional es nuestro espacio, compañeros. Nosotros somos más ahora que un conjunto de personas. Somos un símbolo de la libertad de expresión, como otros símbolos, como Paca Paca, como el C7-8, como el Canal Encuentro. Somos un símbolo de la libertad de expresión. Y tenemos que responder a nuestra responsabilidad, que hoy es histórica. ¿Cómo puede ser que marchemos, que vayamos a las movilizaciones, que no sepamos defender un espacio? Un espacio que tenemos hace muchos años. Un espacio de tres horas, que es un espacio de libre expresión. La libre expresión es poner el nombre a las cosas. Es uno de los derechos más antiguos que tienen las personas. A la vieja lo hacían en el paraíso. Ponen el nombre de las cosas. No renunciemos, compañeros, al derecho de la libre expresión. No renunciemos los primeros pasos de la pandemia. A diminuirnos en la misma moda. Es cierto que las piernas no son las mismas, que los pulmones no son los mismos, y que la palsita es la misma, como dijo acá la compañera. Pero nosotros somos los mismos, compañeros. Nosotros sí somos los mismos. Y vamos a defender nuestro espacio. ¿Propone algo? ¿Perdón? ¿Propone algo? Propongo que la próxima reunión de carta abierta sea en la Biblioteca Nacional. Como dije, no sé. Tenemos un ministro de Cultura que se manifiesta pluralista, que se manifiesta dialogista. Vamos a ver si es verdad. Tenemos un director nuevo de la Biblioteca Nacional, que ni siquiera está aquí. Que va a venir recién desde julio a julio del año que viene. Tenemos además conflictos en la Biblioteca Nacional, pero nuestra ausencia no los beneficia. Nuestra ausencia perjudica a los conflictos de la Biblioteca Nacional, porque son compañeros que están peleando por su puesto de trabajo. Como en todo el país, los compañeros están peleando por su puesto de trabajo. Entonces, compañeros, digo, nosotros seguimos siendo los mismos. Y nosotros vamos a saber qué es lo que hay que hacer. Si se les ocurre matarnos un cancidrante a la puerta de la Biblioteca Nacional. No podemos abandonar, compañeros. Si nos quieren echar, que nos echen. Pero no podemos abandonar. Muchas gracias.